Les voy a poner un audio que está circulando en los teléfonos celulares. Pongan mucha atención. Acaba de hablar un amigo que es suplente en la Cámara de Senadores. Hoy el presidente a las 5 de la tarde va a dar un aviso a nivel nacional por todas las televisoras. Cadena nacional, ¿eh? Va a echar a andar el plan DN-3. Ya, jueves. Ya va a echar a andar la fase 2. Fase 2. Ya los vuelos nacionales están cancelados a la tarde. Cancelados. Como este hombre tal vez se me echa a andar la fase 3. Y si dice quietos todos, si no has hecho un súper, velo a hacer ya. Fíjense la irresponsabilidad de esta persona. Primero ostentarse como conocido, del conocido, del diputado, del senador, del señor, no sé cuál. Y dar una serie de mensajes que no tienen ningún fundamento. Porque el gobierno no ha avisado de todo lo que este señor está transmitiendo en su mensaje y que está circulando de teléfono en teléfono. Por ejemplo, lo de las compras de pánico. Están diciendo que debes de ir corriendo a comprarte algo. Y yo te diría, el abasto está garantizado. No necesitas salir corriendo a un supermercado y atascarte en tu carrito y llevártelo todo a tu casa. Y dejarle a los demás sin alimento. Eso no lo ha dicho el gobierno. Yo llamo la atención de estos mensajes porque ahora les ha dado la manía por estar esparciendo mensajes que no tienen como sustento ni la ciencia ni la información oficial sanitaria. Por esta razón es que el gobierno, y yo lo estoy apoyando, estamos transmitiendo todas las noches la conferencia que ofrecen las autoridades de la materia sobre cómo va el asunto del coronavirus en México. Pon atención, no te dejes engañar con mensajes cuya fuente no puedes confirmar. Y sobre todo, no los disemines. Lo que tú provocas al hacerlo es hacer la bola del pánico más grande. Y cuando hay una sociedad llena de pánico, esa sociedad hace tonterías. Y también se inmoviliza. Yo te pido que pongas atención. Y que cheques tus noticias antes de distribuirlas. Y sobre todo, escuches a la voz de los que saben, a los científicos. No al primo del diputado, del hijo del señor alcalde de Nocedonte. ¡Ojo! Hay gente muy irresponsable. Sobre todo, están muy molestos los que se dedicaban a robar. Y ahora ya no pueden. Los medios de información, no todos, pero están enfurecidos. Porque se llevaban 20, 30 mil millones de pesos al año de publicidad, de subvención. Lo que se llama coloquialmente el chayote. Y por eso no paran de infundir miedo. Pero no debemos dejarnos engañar. Tengan confianza.